El círculo se está haciendo un poco más pequeño Me estoy dando cuenta que no todos están destinados a llegar al éxito Pero yo sí La vida te pone pruebas, tienes que estar decidido No puedes decir que quieres, eso no es tu camino Si no te gusta una cosa, cámbiala, no seas cobarde No esperes a que te llueva la respuesta por la calle No ando criticando a nadie, cada cabeza es un mundo Pero como sabes que te sobra tiempo, no es seguro Los segundos son contados, ve por lo que tú codicias No hagas caso a lo que dicen, nunca escuches a la envidia Nunca sabrás si las puedes, que chingón si un día lo harías Imagínate con todo lo que soñaste un día No se va agan, nunca escuches a la envidia No se va agan No se va agan No se va agan